Jessica Ions, serie de televisión. Marvel's Jessica Ions, o, simplemente, Jessica Ions es una serie de televisión estadounidense creada por Netflix y basada en el personaje del mismo nombre de los cómics de Marvel. La serie está ubicada en el universo cinematográfico de Marvel, o, compartiendo continuidad con las películas de la franquicia. Es la segunda serie, Daredevil fue la primera, y las siguientes eran Luke Caigirón Fist, de un conjunto de espectáculos que guiarán a una miniserie crossover, llamada The Defenders. Jessica Ions es producida por Marvel Televisión y ABC Studios, donde Melissa Rosenberg funge como showrunner. La primera temporada de la serie estrenó todos sus episodios en un solo día, el 20 de noviembre del 2015. Sinopsis. Siguiendo un trágico fin a su breve carrera como la super heroína Joya, Hewell, Jessica Ions trata de reconstruir su vida como una detective privada, lidiando con casos que involucran a personas con habilidades destacadas en la ciudad de Nueva York. Elenco y personajes. Kristen Ritter como Jessica Ions, una super heroína retirada que sufre de trastorno por estrés postraumático quien abre su propia agencia de detectives. En preparación para el papel, Ritter afirmó que había comenzado a leer las historietas de Alias y expresó su entusiasmo por trabajar con la productora Rosenberg. Mike Colter como Luke Cage, un hombre con un pasado misterioso que Jessica encuentra en el curso de una investigación y le cambia la vida inmensamente. Rachel Taylor como Patricia Trishwalker, una antigua modelo y actriz infantil, quien es la mejor amiga de Jessica Ions y ahora trabaja como la conductora de un programa de radio, donde es conocida como Trishwalker de Cadarville como Malcom Ducasse, un vecino de Jessica Ions, cuyo viaje personal se cruza con el de ella. Will Trabal como Sargento Will Jesse Wilson, oficial del departamento de Nueva York, que es muy serio en su trabajo, que toma tres tipos de pastillas que le dan super fuerza, lo mantienen bajo control y le quitan la fuerza. Erin Moriarty como Ote, una cliente de investigaciones alias que asesina a sus padres bajo el control mental de Kilgrave. Carly Ann Emos como Jerry Novart, una abogada autoritaria y una potencial poderosa aliada de Jessica Ions David Enan como Kilgrave. Un hombre del pasado de Jones, cuya reaparición sacude la vida de la heroína. Tiene la habilidad misteriosa de controlar las mentes, pudiendo manipular mentalmente a quien quiera y haciendo que obedezca sus órdenes durante 12 horas. Al final, fue asesinado por Jessica Ions, Rosario Dawson como Claire Temple, joven y dedicada enfermera que se encuentra con Jessica Ions y le presta su ayuda. Tiene su primera aparición como conocida de Matt Murdock en Daredevil, producción, desarrollo. Melissa Rosenberg comenzó a desarrollar un show de televisión basado en la serie de cómics alias para A.P.C. en 2010, 1. En noviembre de 2011, Rosenberg dijo que el show, conocido como A.P. Jessica Ions, se centraría en Jessica Ions, una super heroína retirada con trastorno por estrés postraumático, que se convierte en una detective privada, y estaba planeando transmitirla en el año 2012. Rosenberg dijo, me encantan este personaje. Que es un personaje femenino increíblemente dañado, oscuro, complejo que patea traseros. Ella también agregó que Luke Cage era parte de la serie, aunque la hija de la pareja, Daniele, podría aparecer en el camino. En el mismo mes, Rosenberg dijo que la serie estaría consciente de la existencia del universo cinematográfico de Marvel, con referencias a Tony Stark y Stark Industries en el guión del piloto, pero admitió, a medida que avanzamos las cosas se alterarán en los términos de lo que está disponible para nosotros, pero definitivamente estamos en ese universo. Para nada estamos negando que ese universo existe. Y hasta dónde puedo voy a colocar todo lo que pueda usar. Ella también notó que Carol Danvers podría aparecer en el programa como una protagonista. En mayo de 2012, el presidente de ABC, Paul Lee, dijo que la compañía había pasado a la serie. En ese año, Rosenberg citó que el show había sido comprado por otras compañías, diciendo no sé si es un show de ABC. Podría ser un show de cable, de veras. La novela gráfica, alias, es la primera que Marvel hizo con intención de funcionar para una audiencia adulta. Lo personifique un poco para la empresa, pero es muy, muy fácil traducirlo al cable. Muy fácil. En octubre de 2013, Netline reportó que Marvel estaba preparando cuatro series dramáticas y una miniserie, reuniendo 60 episodios a presentarse en servicios de vídeo bajo demanda y proveedores de cable, con Netflix, Amazon y WGM y América expresando su interés. Unas semanas después, Marvel y Disney anunció que le proveerían a Netflix con series de televisión centradas en Jessica Ions, Daredevil, Iron Fist y Luke Cair, guiando a una miniserie basada en los defensores. Rosenberg fue traída a escribir y traducir la nueva encarnación de la serie, para reconfigurarla de su formato original. En diciembre de 2014, el título original fue revelado como Marvel saca Jessica Ions. En enero de 2015, el presidente de Netflix Ted Sarandos citó que la serie era eligible para tener múltiples temporadas con seguridad y Netflix se aseguraría de que también manejarían tanto la fanbase Marvel y la fanbase exterior en términos de determinar si las múltiples temporadas serían apropiadas. El lunes 17 de enero, Netflix y Marvel confirmaron la segunda temporada de Jessica Ions, aunque todavía no tiene fecha de estreno. Casting En agosto de 2014, el presidente de Netflix Ted Sarandos comentó sobre el estatus del show. Ahora mismo, las salas de los escritores están abiertas y están buscando seleccionar a Jessica Ions. Para noviembre de 2014, Kristen Ritter, Alexandra Daddario, Teresa Palmer, Jessica DeGoy y Marie Irland fueron probadas para el papel de Jessica Ions. Adicionalmente, Lance Gross, Mike Colter y Cleo Antoni estuvieron en consideración para el papel de Luke Cair, que fue visionado como un papel recurrente en la serie. Antes de estelarizar su propia serie 2 en diciembre de 2014, Ritter fue seleccionada como Jessica Ions. Ritter y Palmer fueron las candidatas finales para el papel, con ambas audicionando con Colter para probar su química con el actor. A mediados del mismo mes, se reportó que Colter había sido contratado como Luke Cair. Sobre la selección del actor, la showrunner y productora comentó, Mike Colter, encarna la fuerza, extremidad y profundidad de Luke Cair. Estamos emocionados de traer este icónico personaje de Marvel a la vida. Al mes siguiente, David Enant fue contratado como el villano Kilgrave y Rachel Taylor fue seleccionada como Patricia Trish Walker. A principios de 2015, Carly Ann Emos fue contratada como Jerry Noval. A mediados de febrero Marvel anunció la integración de los actores Eka Darville, Erin Moriarty y Will Trabal al elenco en papeles recurrentes. Filmación La serie será filmada en Nueva York y consistirá en una serie de 13 episodios de una hora de duración y entrará en producción tras el fin de Daredevil. En abril de 2014, el redactor jefe Joy Quesada exclamó que el show podría filmar en áreas de Brooklyn y Long Island City, que aún lucen como la antigua Alice Kitchen, en adición de algunos sets de filmación. La serie comenzó a filmarse en febrero de 2015 en LeBronx y LeMancoyege bajo el título Clave Violet y con la colaboración de la directora S.J.Clarkson posiblemente en la filmación del episodio piloto. Conexiones con el universo cinematográfico Marvel A.K. Jessica Jones es la segunda serie ordenada producida por Netflix después de Daredevil y será seguida por la serie de Luke Cage antes de guiar a una miniserie de Los Defensores. En noviembre de 2013, el presidente de Disney y Bob ejercitó que, si los personajes probaban ser populares en Netflix, es muy posible que aparezcan en futuras películas. 30 en agosto de 2014, Vincent Donofrio, Wilson Fisk en Daredevil, exclamó que después de las cosas de series en Netflix, Marvel tiene un plan más grande para diversificarse. En marzo de 2015, el jefe y productor ejecutivo de Marvel Televisión Gebloet, habló de la habilidad de la serie para tener un crossover con las películas de Luke y las series de televisión de ABC, diciendo, todo existe en el mismo universo. Como está ahora, en el mismo camino en que nuestras películas comenzaron autocontenidas y eventualmente a medida que nos acercamos a The Avengers, se hizo más práctico para el Capitán América el tener un pequeño cameo en Thor 2 y para Bruce Banner aparecer al final de Iron Man 3. Tenemos que ganarnos eso. La audiencia tiene que entender quiénes son todos estos personajes y cuál es el mundo delante de ustedes y luego comenzar a correlacionarse a dónde se dirige. Estreno, emisión, en abril de 2014, Quesada exclamó que esperaba que los episodios de la serie se estrenen al mismo tiempo, opuesto al formato serializado, para alentar a las audiencias que han sido exitosas con otras series de Netflix. La serie se tiene prevista para un posible estreno en 2015. No obstante, en enero del mismo año, Ted Sarandos admitió que era muy difícil de decir si la serie se estrenaría en 2015, con Netflix planeando estrenar una serie de Marvel aproximadamente un año después de cada una tras el estreno de Daredevil en abril de 2015. Todos los rumores concluyeron cuando se estrenó el primer trailer donde se confirmó la fecha de estreno para el 20 de noviembre de 2015. El episodio piloto de la serie fue transmitido en la New York Comic Con en octubre de 2015 con varios críticos, alabando las interpretaciones del elenco en especial Reiter como la protagonista y el tono oscuro de la serie. Críticas. Evan Valentina de Collider comentó, Jessica Ions marca otro éxito en el cinturón del trato de Marvel con Netflix al explorar el mundo que pocas películas y series de televisión sobre cómics se atreven a explorar. Sin duda el episodio de estreno los enganchara en una línea que los dejara impresionados de las sorpresas que tienen reservadas. Este año, Jessica Ions podría ser el show a vencer. Eric Goldman de Igna escribió, Jessica Ions comienza con un estreno fuerte que firmemente marca a la serie como el proyecto más maduro del universo cinematográfico de Marvel a la fecha. Si Daredevil tomó a Lugma lugares mucho más oscuros y violentos, pero Jessica Ions no solo lo iguala, va más allá. Brian de los Santos de Mashable aclamó al piloto de la serie comentando, un piloto puede decir tanto de un show, pero si Marvel puede mantener el momento que construye en el primer episodio de Jessica Ions a través de su primera temporada completa, podría tener en sus manos otro éxito. Con grandes personajes y escritores, la serie puede atraer a una gran fan base. Aquellos que asistieron el sábado les encantó y se fueron diciendo lo mismo. El episodio entero fue sorprendente y refrescantemente honesto sobre el sexo y la sexualidad especialmente comparado con otras entregas del resto de las películas y series que tienden a ser heterosexuales o vanilla en las raras ocasiones que se atreve a ser sexual. Por su parte Caterine Treda costa de halago el piloto al resaltar los elementos no ir del programa. Además de ser visible, el show tuvo un buen manejo del idioma no ir. Siempre escuchamos sobre cómo las películas de Marvel son diferentes en género, pero le han cedido el no ir a Jessica Ions. Desde la primera narración saben exactamente lo que obtendrán, un cliente, un caso y un final malo. Serie de televisión, género, misterio, acción, neo-noir, superhéroes, thriller psicológico, creador, Melissa Rosenberg, basado en Jessica Ions por Brian Mitchell Bendis, Mitchell Gaidos, país de origen, Estados Unidos, localización, Nueva York, temporadas, 1, episodios, 13, producción, productores, Tomiacófano, productores ejecutivos, SJ Clarkson, Gebloet, Alan Fine, Joe Quesada, Stan Lee, Dan Buckley, Gil Chori, Aiebos, Melissa Rosenberg, Liz Friedman, Ray Etuker, empresas productoras, Marvel Televisión, ABC Studios, Tally Gilles Productions, Cinematografía, Manuel Villeter, distribución, Netflix, formato de imagen, 4K, Ultra HD, emisión, cadena original, Netflix, duración, 46, 55 minutos, primera emisión, 20 de noviembre de 2015, última emisión, presente, cronología, Daredevil, Jessica Ions, Luke Kaik, producciones relacionadas, universo cinematográfico de Marvel, espero que te gustase el vídeo, si es así agradecería que recompensases mi trabajo dando a me guste con una suscripción gratuita al canal para ayudarlo, pues si esto no podría seguir, muchas gracias y hasta la vista.